Paloma Chata Paloma Chata Según los años que van pasando Y nos ha vuelto en las 9 Y nos ha vuelto en la ciudad Se le económicamente Y nos ha vuelto en las 9 Y nos ha vuelto en las 5 Y nos ha vuelto en las 9 Y nos ha vuelto en las 10 Todos los días yo te quería Con todo estar, con toda mi vida Aboguita clara, granito verde Nunca te ha faltado De que te quedo casa tu mamita Y grata palomita Pasarán años y grata palomita Y grata palomita Y grata palomita Así llorando por tu abandono Así sufriendo por tu cariño Y contaré algún cariño Que me ame con algo sincero Así llorando por tu abandono Así sufriendo por tu cariño Y contaré algún cariño Que me quiebre con amor sincero Y contaré algún cariño